Noche de las nueve lunas Treno como la tierra, norteño, norteño Qué lindos que son los hijos y la flor, y la flor Que nacen como mi niño del amor, del amor Que nacen como mi niño del amor, del amor La luna ya está redonda, y en mi voz, y en mi voz El canto se me hace ronda, de emoción, de emoción Tengo para mi chandito que adornar, que adornar Un linda pardo rojizo, de un hogar, de un hogar Qué lindos que son los hijos y la flor, y la flor Que nacen como mi niño del amor, del amor Que nacen como mi niño del amor, del amor, del amor